Es mentira Ya te intento reconquistarte Lo que menos te importa es saber dónde estás Lo que menos te importa es saber si aún no existes Yo te amé en el pasado, pero eso ya pasó Lo mejor de ti ha sido tu adiós Te lo digo desde el fondo de mi corazón Lo mejor de mí ha sido olvidar Que te amaba un poco más, más de lo normal Lo mejor de esto es que en tu lugar quiero un nuevo amor Diferente a ti, claro que mejor Lo mejor de ti, claro que mejor Lo mejor de ti ha sido tu adiós Te lo digo desde el fondo de mi corazón Lo mejor de mí ha sido tu adiós Que te amaba un poco más, más de lo normal Lo mejor de esto es que en tu lugar quiero un nuevo amor Diferente a ti, claro que mejor Música Música ¿Cómo olvidarán ¿Cómo olvidarán que el momento en que nos vimos? Dos corazones a mil millas por segundo Salieron disparados locamente a enamorarse Y nada los detuvo Y nada los detuvo terminaron enredándose Y nació el amor más grande del planeta Porque como te quiero no hay nadie que quiera Porque como te amo no hay nadie que ame Porque como me besas nadie que besa a nadie Y nació el amor más grande del planeta Porque no habrá razones para que se muera Este amor tiene tendencias al infinito Está blindado contra el miedo, el engaño y el olvido Voy a colgar un letrero en la luna que diga Que esta muñequita que ahora tengo le ha quitado A mi vida la duda Porque como te quiero no hay nadie que quiera Porque como te amo no hay nadie que ame Porque como me besas nadie besa a nadie Nadie besa a nadie Nadie besa a nadie Como pagarle a Dios por tu cara bonita Por tu alma buena, por tu dulce compañía Porque me ha regalado a la mejor mujer del mundo Y porque a nuestras vidas les palpita un solo corazón Y este es el amor más grande del planeta Porque como te quiero no hay nadie que quiera Porque como te amo no hay nadie que ame Porque como me besas nadie besa a nadie Y este es el amor más grande del planeta Porque no habrá razones para que se muera Este amor tiene tendencias al infinito Está blindado contra el miedo, el engaño y el olvido Voy a colgarle a la luz que se muera Voy a colgar un letrero en la luna que diga Que esta muñequita que ahora tengo le ha quitado A mi vida a mi vida la duda Porque como te quiero no hay nadie que quiera Porque como te amo no hay nadie que ame Porque como me besas nadie besa a nadie Nadie besa a nadie Si me caso con ella voy a invitarte a la boda Puedes llegar en taxi caminando en tu escoba No quiero que te enojes porque voy a ser muy claro Ayer salí con otra y hasta un beso le he robado Le pongo a mi cartera el dinero suficiente Para hacerle regalos te lo va a decir la gente La de mi camioneta y le puse gasolina Cuando estoy en sus brazos me voy hasta la cocina Tiene la boca grande y le caben muchos besos Es demasiado hermosa y no lo digo yo Lo dicen muchos espejos Si me caso con ella voy a invitarse a la boda Puedes llegar en taxi caminando en tu escoba No llores demasiado ni tampoco te deprimas Y piensas hacer eso llevo un puño de aspirina La de mi camioneta y le puse gasolina Cuando estoy en sus brazos me voy hasta la cocina Tiene la boca grande y le caben muchos besos Es demasiado hermosa y no lo digo yo Lo dicen muchos espejos Si me caso con ella voy a invitarte a la boda Puedes llegar en taxi caminando en tu escoba No llores demasiado ni tampoco te deprimas Y piensas hacer eso llevo un puño de aspirina Y ahora si con esta estrella me gusta andar de parranda Mi delirio son las hembras Mi alzeros y escucho banda Ni se digan las cervezas Y carga en mi camioneta bien lujosa y arreglada Miércoles, jueves y viernes se hicieron para tomar Y el caballito es el bueno para en la calle aventurar Deja de comer suena antro Nada más que haya mujeres de pa' delante me da igual Competecemos las hieleras Chabolas hay que comprar Quiero bifiar las cervezas hay que ponerlas a la Lo calicen las princesas Que esta bola de borra que hasta ahora quieren acompañar Y vámonos pa' arriba Apostadores Que ganas con las tomadas La gente ha de preguntarse Nunca lo he hecho por negocio Lo hago por amor al arte No le hace que suba el precio No más le pido a Diosito no se agoten ni se acaben A todos los camaradas que andan conmigo pisteando En la cruda de mañana van a decir y ya no lo hago Y hace de fin de semana Vamos a andar como ahorita es el dicho del borracho Entre música de banda, guitarras y de acordeón Aquí me despido raza ya se acabó la canción Y que vivan los borrachos La mujer en las parrandas y todo lo que tenga alcohol Yo no sé qué voy a hacer Tal vez te estoy amando más Pero algo pasó de repente Me molesta la gente que te mira al pasar Si te miro a conversar Si te ríes con alguien más Si suena el teléfono siempre Intento escuchar de lo que vas a hablar Me molesta si te vas Me molesta si te vas Y debo saber por dónde estabas Y es que me imagino tantas cosas Y hoy te lo voy a confesar Que quiero tenerte entre cuatro paredes Poderte beber solo yo tus placeres Que todo tu mundo sea solo conmigo No quiero escuchar que eres solo tu amigo Es que quiero tenerte entre cuatro paredes Que nadie moleste y nadie se te acerque Para que no puedan robarte de mí Y yo sé que estoy loco al pedir que te pierdas de vista Si se trata de ti Soy el más egoísta Yo no sé qué voy a hacer No puedo disimular Me duele cuando alguien te toca Me duele tu boca besando a alguien más Y me duele si te vas Hoy te lo voy a confesar Que quiero tenerte entre cuatro paredes Poderte beber solo yo tus placeres Que todo tu mundo sea solo conmigo No quiero escuchar que eres solo tu amigo Yo sé que quiero tenerte entre cuatro paredes Que nadie moleste y nadie se te acerque Para que no puedan robarte de mí Y yo sé que estoy loco al pedir que te pierdas de vista Si se trata de ti Soy el más egoísta Y yo sé que quiero tenerte entre cuatro paredes Y yo sé que quiero tenerte entre cuatro paredes Soy el más egoísta Música Él te ofrece lujos, te ofrece riquezas, él te lleva a Europa o a donde tú quieras, él te da la vida que yo no te daba, él lo tiene todo y yo no tengo nada. Música Él es según tú una persona importante, dueño de un avión, de una isla, de un yate, él es el boleto que siempre esperaste, va a salir de pobre para alivianarte. Música Música Él es según tú una persona importante, dueño de un avión, de una isla, de un yate, Él es el boleto que siempre esperaste, va a salir de pobre para alivianarte. Música 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 Pero eso no importa, ni te perjudica, tienes tu boleto para hacerte rica. Música Yo no sé qué voy a hacer ahora, que ya no te tengo, se me parte el corazón en dos, y es que ya se me acabó el valor. Música Sin tu amor siento que estoy muriendo. Música Como duele tener que aceptar, que ya no serás mía, se me lleno la cabeza de aire, al sentirte segura no supe valorarte, y ahora pierdo, la espera hasta de volver a besarte. Música Como quisiera borrar el pasado y empezar de nuevo de todo me arrepiento, me convirtiendo en un imbécil al querer compararte, y ahora me muero, no. Música Yo ya no puedo seguir con esta pena, que me desgarra y por dentro me envenena, dime tú cómo te olvido, lo único que pido es que me digas cómo, dime cómo te olvido. Música 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 Dime cómo te olvido, dime cómo quisiera borrar el pasado y empezar de nuevo de todo me arrepiento, dime tú cómo te olvido, lo único que pido es que me digas cómo, dime cómo te olvido. Música Música Y un saludo para toda mi gente de California, y vámonos para arriba, apostadores. Música 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 Aspecto de sospechosos, de actos delictuosos, bastante violentos, si se trata de chambearles, saca bien su jale, reacciona al momento. Música Loro de azúcar, los rodea su tropa al mando, los trae bien armados, con cuerno y pechera, radios, granadas, escuadras, su gente alterada, por si alguien se acerca. Música Música En terreno de combate, cerebro y coraje, dan buen resultado, se derivan las acciones que hacen las reacciones del que está enfrentado. Música No sé nada de materias, poco fía a la escuela, me enseño la vida, como maestra de respeto, tengo como ejemplo mi madre querida. Música Música Como adquirido el destino a calones y estiros, aquí estoy luchando, es más difícil la vida, cuando no hay comida, dinero y zapatos. Ahora me siento contento, porque desde cero empecé, gane y gane, y bastante firmes, tengo los pies en la tierra, no me creo hundo nadie. Música No es bueno cantar victoria, porque esa señora todo se lo quita, lo mismo pasa en la suerte, que a veces te mueve para abajo y para arriba. Música Es bonito andar volando dinero, gastando en millones de lujos, pero se siente distinto, no cargar ni un cinco, te desprecian mucho. Música Déjame verme en tus ojos y tu carita morena. Música Que siento un cariño loco, y una pasión que me quema, quererte se me hace poco, mereces mi vida entera. Música Soy como el ave de paso, y me han ido en cualquier árbol, pero por tu amor chatita, te juro mi vida cambió, no más dime que me quieres. Música Y te sostengo lo que hablo, me enamoré, 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 me enamoré. Música Dime que sí Música Y muy pronto por ti vuelvo, no más me dices, que día y a qué horas tengo. Música Soy hombre completo, y para esos tratos, solo una palabra tengo. Música Música Me enamoré, me enamoré, me enamoré, me enamoré, me enamoré, te tiene el primer momento. Música De ti en el primer momento, dime que sí. Y muy pronto por ti vuelvo, no más me dices ¿Qué día y a qué horas tengo? Soy hombre completo y para esos tratos Solo una palabra tengo Tengo listas las blindadas pa' hacer un operativo Traigo este cuernito chino con su cargador de disco Una super y granadas y muchas cajas de tiro Tengo listas las blindadas pa' hacer un operativo Vamos sobre un malandrín que viene invadiendo plazas Dicen que es muy poderoso y que es un gallo de casa Yo le voy a demostrar que somos perros de casa Desde hace ya varios días le mandé poner campana Lo tengo bien ubicado para que no falle nada Pa' darle rayo al infierno Voy con mi gente encierrada Y vámonos pa' arriba, apostadores La plaza hay que respetarla Y no me desea lo tonto Nunca hay que invadir terreno Aunque seas muy poderoso Yo al que se brinque la santa Voy en caliente y lo trozo El jefe me dio luz verde Y es el momento de actuar La muerte ya está esperando En balas quiere viajar Así lo cuide a un comando Lo vamos a ir a quebrar Pónganse ya los alejos Y suban el tiro arriba Que ya falta poco tiempo Para jugarnos la vida Lo que pase más delante La suerte que lo decida La suerte que lo decida Fue tan difícil Desprenderme del recuerdo que dejaste Aquel día cuando tú me abandonaste Y hoy resulta que has venido a disculparte No te da pena Regresar después del daño que has causado Y remover los escombros del pasado Ni de broma te imagines Que yo quiera que regreses a mi lado ¿Para qué volviste? Si lo nuestro ya era un caso cerrado Ya el aroma de tu cuerpo había olvidado Y hasta el temblante de mi cara había cambiado ¿Para qué volviste? Seguro que te fue muy mal cuando te fuiste ¿Para qué volviste? Y me pides que empecemos desde cero Y hace un tiempo que no vives en mis sueños Y a tus recuerdos te los ha llevado el viento ¿Para qué volviste? Si hoy que no estás yo vivo mil veces mejor Que cuando estuviste ¿Para qué volviste? Si lo nuestro ya era un caso cerrado Ya el aroma de tu cuerpo había olvidado Y hasta el temblante de mi cara había cambiado ¿Para qué volviste? Seguro que te fue muy mal cuando te fuiste ¿Para qué volviste? Y me pides que empecemos desde cero Y hace un tiempo que no vives en mis sueños Y a tus recuerdos te los ha llevado el viento ¿Para qué volviste? Si hoy que no estás yo vivo mil veces mejor Que cuando estuviste Ahorra tus palabras por favor Porque yo ya me di cuenta que tu amor Hace tiempo que se ha ido entre la nada Son palabras que me llenan de dolor Amenazas que te vas y que es mejor Que te olvide y deje libre tu camino Te puedes ir y sigue tu vida Al fin de cuentas esta herida sanará Tú no me verás llorar Voy a arrancarte para poder vivir Voy a olvidar que me has hecho sufrir No me voy a matar si tú no estás aquí Que quede claro que sin ti seré feliz Hoy es muy tarde y no mirarás atrás Yo de mi parte no te deseo mal Que seas muy feliz y no sientas dolor Que encuentres otro amor Que te dé lo mejor Está de sobra pedir que no te vayas Si finges amor Te puedes ir y sigue tu vida Al fin de cuentas esta herida sanará Tú no me verás llorar Voy a arrancarte para poder vivir Voy a olvidar que me has hecho sufrir No me voy a matar si tú no estás aquí Que quede claro que sin ti seré feliz Hoy es muy tarde y no mirarás atrás Yo de mi parte no te deseo mal Que seas muy feliz y no sientas dolor Que encuentres otro amor Que te dé lo mejor Está de sobra pedir que no te vayas Si finges amor El tiempo se va y no puedo Borrarte de mis recuerdos Cuando trato de olvidarte de mi vida No me voy a sacarte Siento que aún más te quiero Quisiera poder decirte Que ya no me haces falta Pero con eso que gano Hoy que el diablo se engaño Si es tuya mi alma Enseñame a vivir Enseñame a vivir Sin tu valor y sin tu piel Así no puedo existir No te dejo de querer Enseñame a olvidar Así como olvidas tú Hoy vivo en la oscuridad Tus besos serán mi luz Enseñame a vivir Sin tu valor y sin tu piel Así no puedo existir No te dejo de querer Enseñame a olvidar Enseñame a olvidar Así como olvidas tú Hoy vivo en la oscuridad Tus besos serán mi luz Enseñame a vivir Sin tu valor y sin tu piel Así no puedo existir No te dejo de querer Enseñame a olvidar Así como olvidas tú Hoy vivo en la oscuridad Tus besos serán mi luz Tus besos serán mi luz Nos vemos en mi luz Yo sé que se ha marchado que quizá no volverá Pero aún la sigo amando y no la puedo olvidar Dejo tantos recuerdos dentro de mi corazón Que me están haciendo daño y me matan de dolor Me enamoré perdidamente desde que la conocí Amigo cuanta falta me hace sin su amor no sé vivir Aún la sigo amando desesperadamente Y no puedo arrancarla de mi piel y de mi mente Aún sigo esperando desesperadamente Extrañe mis caricias que a mi lado regrese Aún la sigo amando desesperadamente No sé qué voy a hacer sin ella mi alma se muere Aún sigo esperando desesperadamente Que allá donde se encuentre de nuestro amor se acuerde Si la encuentras en tu camino Dile que vuelva, que vuelva conmigo Me enamoré perdidamente desde que la conocí Amigo cuanta falta me hace sin su amor no sé vivir Aún la sigo amando desesperadamente Y no puedo arrancarla de mi piel y de mi mente Aún sigo esperando desesperadamente Que traje mis caricias que a mi lado regrese Aún la sigo amando desesperadamente No sé qué voy a hacer sin ella mi alma se muere Aún sigo esperando desesperadamente Que allá donde se encuentre de nuestro amor se acuerde Si la encuentras en tu camino Dile que vuelva, que vuelva conmigo Música 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 Mira lo que son las cosas Y como da vuelta el mundo Todo nos puede cambiar En cuestión de segundos Yo por ti daba mi vida Te rogué que me escucharas Llorando le pedí al cielo Que un día me amaras Y tú como si no existiera yo Que mi amor no te importaba nada Tal parece que te daba gusto Partirme el alma Y tú siempre cerca de mí Y tú siendo un puñal en mis heridas Yo por ti lo daba todo Y tú en el fondo lo sabías Y como quieres que te quiera Cuando yo te amaba me hiciste pedazos ¿Cómo es que buscar refugio ahora Quien además te hace caso? El tiempo nos castiga a todos Lentamente a su paso Y tú siempre cerca de mí Retorciendo un puñal en mis heridas Yo por ti lo daba en mis heridas Yo por ti lo daba todo Y tú en el fondo lo sabías ¿Cómo quieres que te quiera? Mira cuando yo te amaba Cuando yo te amaba me hiciste pedazos ¿Cómo es que buscar refugio ahora? ¿Quién además te hace caso? El tiempo nos castiga a todos Lentamente a su paso Yo por ti lo daba todo Yo por ti lo daba todo En mi casa te amaba me hiciste pedazos Y tú siempre cerca de mí Yo por ti lo daba todo Yo por ti lo daba todo Yo por ti lo daba todo No te amaba me hiciste pedazos No es necesario que finjas más ya sé que no me quieres Me da coraje que no me digas lo que sientes Y que otra gente se lo tengas que contar Me doy un poco pa' que negarlo si realmente te adoraba Pero me cuentan que tú por lástima callabas Pues tenías miedo de lo que fuera a pasar Mejor debes marcharte, creo que eso será lo mejor Yo no voy a matarme, no hay remedio así es el amor Nada tienes que explicar, ya no me intentes consolar Déjame solo, para que quiero que estés conmigo si no hay amor Me hubiera gustado que a tu lado yo muriera Pero por lástima mi amor pa' que te quedas Déjame solo, acostumbrado estoy amor a esta cruel soledad No te preocupes ya por mí, voy a estar bien No hay más que hablar, déjame solo Mejor debes marcharte, creo que eso será lo mejor Yo no voy a matarme, no hay remedio así es el amor Nada tienes que explicar, ya no me intentes consolar Déjame solo, para que quiero que estés conmigo si no hay amor Me hubiera gustado que a tu lado yo muriera Pero por lástima mi amor pa' que te quedas Déjame solo, acostumbrado estoy amor a esta cruel soledad No te preocupes ya por mí, voy a estar bien No hay más que hablar, déjame solo Cuánto tiempo sufriendo Me he preguntado si la vida ya es completa Si no te atrapa el pasado y me recuerdas O si te llevan mis memorias a buscarme algún instante O cuando lloras, solo quiero que sepas Que aquí en mi mente llevo siempre tu recuerdo Y cada noche sueño con tus besos Los que me llevan a extrañarte Ya no quiero recordarte y es por eso Hoy he venido llorando A regresarte cada uno de tus besos Las caricias que me hacías cada momento Y cada gota de tristeza que acabó mi humilde sueño Solo quiero demostrarte Que las heridas de tu odio son incurables No existe nada que hoy pueda arremendarme Los desechos de mi vida si juraste siempre amarme También quiero recordarte También quiero recordarte Antes de irme que te amo más que a nadie No será fácil dar la vuelta y resignarme Antes que pierda la razón Tendré que irme y no buscarte Te volveré a ir llorando Que hoy he venido llorando A regresarte cada uno de tus besos A regresarte cada uno de tus besos Las caricias que me hacías cada momento Y cada gota de tristeza que acabó mi humilde sueño Solo quiero demostrarte Que las heridas de tu odio son incurables No existe nada que hoy pueda arremendarme Los desechos de mi vida si juraste siempre amarme También quiero recordarte Antes de irme que te amo más que a nadie No será fácil dar la vuelta y resignarme Antes que pierda la razón Tendré que irme y no buscarte Te volveré a ir llorando No quiero recordarte En las heridas de tu amor Son incurables Hoy nuestro amor se convirtió en agonía Lo ha devorado la maldita rutina De aquel cariño no quedó nada más que dolor Aquellos besos y caricias tan frías Fueron señal de que pronto marcharías Sin darte cuenta que acababas con mi corazón No fue suficiente Nunca te importó Verme llorar antes de irte Dejando mi alma sola y triste Es necesario que regreses por favor Hoy te has vuelto a mi corazón Hoy te has vuelto mi necesidad Y no puedo olvidarme de ti Aunque maldiga y arrastre tu nombre Te necesito junto a mi Porque eres mi necesidad Y ojalá tú no eres tan sin mi Que cada espacio de tu cuerpo Lleves pedazos de mi Y que el destino poco a poco Doble con tu amor Y te des cuenta que me amas como yo No fue suficiente Nunca te importó Verme llorar antes de irte Dejando mi alma sola y triste Dejando mi alma sola y triste Es necesario que regreses por favor Te has vuelto mi necesidad Y no puedo olvidarme de ti Aunque maldiga y arrastre tu nombre Te necesito junto a mi Porque eres mi necesidad Y ojalá tú no eres tan sin mi Que cada espacio de tu cuerpo Lleves pedazos de mi Y que el destino poco a poco Doble tu orgullo Y te des cuenta que me amas como yo Presentí que no era amor Que fui tan solo su capricho Y hoy he fallado en desamor No encuentro olvido Creo que he perdido una razón Y no puedo evitar que me duela Si ella llegó para quedarse En mis venas Aun saliendo Que su cuerpo era su arma No se pudo resistir mi corazón Se fue envolviendo entre mi vida Y me doy cuenta Que me hace falta Aunque sus labios me condenen a sufrir Como escaparme de su amor Que me hace daño Si soy adicto a su sonrisa Que alumbra más que el sol Se fue envolviendo entre mi vida Y me doy cuenta Que me hace falta Aunque sus besos solo carguen dolor Como escaparme de su amor Que me hace daño Ya no me importa perder todo Para tener su amor No pude hacer lo que intenté No enamorarme No se pudo resistir mi corazón No se pudo resistir mi corazón No se pudo resistir mi corazón Aun sabiendo Aun sabiendo Que su cuerpo era su arma No se pudo resistir mi corazón Se fue envolviendo entre mi vida Y me doy cuenta Que me hace falta Aunque sus labios me condenen a sufrir Como escaparme de su amor Que me hace daño Si soy adicto a su sonrisa Que alumbra más que el sol Se fue envolviendo entre mi vida Y me doy cuenta Que me hace falta Aunque sus besos solo carguen dolor Como escaparme de su amor Que me hace daño Ya no me importa perder todo Para tener su amor Pude hacer lo que intenté No enamorarme No se pudo resistir mi corazón 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 Y no te duele, pues tú no sientes lo mismo Ya me cansé de rogar con mi cariño Que te aproveches de mi amor, soy tu juego favorito Y no te duele, pues tú no sientes lo mismo Cuando por dentro estoy muriendo por tener tu cariño Esto termina, doy la vuelta agotado de tu calvanidad No será fácil encontrar a otro idiota que te sepa adorar No encontrarás a alguien que sueñe cada noche pensando en tu amor Alguien que ría cada vez que escuche tu dulce voz Alguien que viva por tan solo entregarte su amor No encontrarás aquellos besos que te di con todo mi corazón Esas caricias que inventaba, llenas de ilusión Alguien que muera por sentirse en tus brazos Un rosé de tus manos, otro con tu no bailarás como yo Esto termina, doy la vuelta agotado de tu calvanidad No será fácil encontrar a otro idiota que te sepa adorar No encontrarás a alguien que sueñe cada noche pensando en tu amor Alguien que ría cada vez que escucha tu dulce voz Alguien que viva por tan solo entregarte su amor No encontrarás aquellos besos que te di con todo mi corazón Esas caricias que inventaba, llenas de ilusión Alguien que viva por sentirse en tus brazos Un rosé de tus manos, otro con tu no bailarás como yo No encontrarás a otro con tu no bailarás como yo No hay nada que no haría yo por ti Le has dado un nuevo brillo a mi existir Antes de ti todo era oscuridad Llorar y tropezar era normal Del día que llegaste a mi vida me llenaste de amor Le diste la inspiración a mi triste corazón Tú eres un dulce sueño, tú eres inspiración Y me haces volar hasta el cielo con la magia de tu amor Contigo ya no hay tristezas, contigo no hay soledad No sé cómo voy a pagarte por todo lo que me das Cuando no estás a mi lado Siento que voy a morir Porque respirar tu perfume Es un vicio para mí Tú eres un dulce sueño, tú eres inspiración Y me haces volar hasta el cielo con la magia de tu amor Contigo ya no hay tristezas, contigo no hay soledad No sé cómo voy a pagar No sé cómo voy a pagarte por todo lo que me das Cuando no estás a mi lado Siento que voy a morir Porque respirar tu perfume Es un vicio para mí Es un vicio para mí Cambio la firma Gracias por ver el video.